Este es el libro que más fácil he escrito. Empecé a escribirlo y de pronto sentí eso que siempre dicen de que se escribió solo. Se escribió solo. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy conversando con Jeremías Gamboa a raíz de su libro Animales Luminosos. Hola Jeremías, ¿cómo estás? Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bien, contento. Antes de empezar con la entrevista o la conversación en sí, venimos de cerrar la Feria Internacional de Libros después de dos años de estar en versión virtual y regresamos a la presencial. Tú has estado participando también en charlas, te vi en la presentación del libro de Cristian Alarcón. ¿Qué tal la experiencia dos años después? Particular. Por un lado, emocionante volver, ¿no? Emocionante volver. Por otro lado, volver en condiciones diferentes a las de hace dos, tres años cuando la Feria estaba en su esplendor. En su esplendor, digamos, de tamaño y tal. Pero bueno, la impresión que tengo ahorita, esas alturas han pasado apenas unos días, es que lo vamos a recuperar, ¿no? Entonces, siento que hay como un interés en la gente nuevamente por el libro, siempre he estado. Y hay un movimiento que me parece que va a acercar a la Feria más a la gente. Creo que la selección de México es un acierto como país invitado. Es un país que nos dice mucho, con el que podemos dialogar de una manera mucho más directa que con Portugal, que también tiene una gran literatura, pero es un país un poco más lejano, probablemente. Entonces, creo que México va a ser fuerte y el próximo año va a ser una feria seguramente más poderosa. Me gusta mucho la idea de cómo, de manera personal, fue muy emocionante, por ejemplo, para mí, presentar nuevamente, por ejemplo, un premio Alfaguara y a la vez, ahí nomás, al día siguiente, la edición definitiva de País de Jauja de Edgardo Rivera Martínez. Dos libros que hablaban sobre las utopías. El de Cristian habla sobre un jardín posible y el de Edgardo imagina un Perú no soñable. Entonces, me di cuenta en el camino que había presentado dos libros, el de País de Jauja, además yo he escrito el Prólogo, que vuelven a replantear la literatura como un campo de resistencia, de sueño ante todas las adversidades que vivimos. Y muchas personas o varias personas se acercaban luego a las mesas con libros, los firmara, nuevamente a conversar con uno, a decirle, compré tu libro en tal sitio, tu nuevo libro tal. Y eso es con lo que me quedo. Igual me pasó en el stand de los libros infantiles Pichoncitos, donde firmé libros sobre Susana Abaca y vi a Susana también cantar, presentando sus memorias. Eso fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. Y sobre todo que hay mucho joven en la feria. O sea, eran familias enteras, padres, madres, niños y jovencitos. O sea, chiquillos de 18, 16, 20 y tantos y que abarrotaron la feria. Sí, a veces he tenido familias que vienen a pedirme firma. Incluso hay familias que me han mostrado mensajes de niños o niños que se llaman Gabriel por mi novela anterior, que se llamó Gabriel el personaje principal. Es maravilloso y a veces un poco aterrador, porque es Dios santo. Puedes definir el nombre de una persona o inspirar el nombre de una persona. Pero ese encuentro lector-autor, no solo en literatura, en todos quienes escribimos libros de todo tipo, académicos, de ensayo, eso es con lo que me voy. La maravilla del reencuentro. Creo que eso podría resumir lo que ha sido la FIL. Nos hemos reencontrado. Nos hemos reencontrado y nos hemos visto ante una tarea, ¿no? Como que hay que levantar esta FIL de nuevo. Está muy bien, estuvo muy bien para mí. Era como un impresionante, un sueño volver a estar allí. Pero provoca ser la más grande todavía, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucho por hacer y hay muy buena respuesta. Que si estaban viendo en la medida que yo... Ahí está quedando barro todo y los puntos de venta de todos los stands, las convocatorias de las charlas, así alucinantes. Yo creo que he tenido todas las mesas llenas, o sea, con auditorio lleno. Una con Gustavo y Katia, por ejemplo, que hablamos de los libros que han publicado recientemente. Gustavo Rodríguez, Katia Daui. Sí, siempre auditorio lleno. Casi siempre. Perfecto. Ahora sí, hablemos de Animales Luminosos. Porque ha pasado ocho años después de contarlo todo. ¿Qué es la...? Yo sé que es como que la pregunta clásica. ¿Por qué ocho años? ¿Qué es lo que va a encontrar ese lector que viene de esperarte después de encontrar esa novela? Sí, te cansó de esperar. No, creo que te haya cansado, pero es como esa gran expectativa. ¿Qué va a encontrar? Bueno, va a encontrar el primer texto que consolidó durante los años de escritura, ¿no? Yo después de contar lo escrito, no necesariamente me siento a escribir libros, pero en cierto momento la escritura se convierte en la posibilidad de tener un libro entre manos, ¿no? He tenido varias posibilidades, algunas cosas se han cristalizado, otras están en camino. Trabajé un proyecto muy largo que sigue allí. Pero lo primero que cristalizó fue contarlo todo en Animales Luminosos, que lo escribí en los meses del confinamiento y un poquito después se convirtió en un texto. De manera que eso fue lo primero que encontró forma final. Pero no es lo segundo que escribí luego de contarlo todo. Si hay algo más, que seguramente voy a terminar en los próximos meses. O bueno, la escritura es una cosa muy extraña. No tiene fecha de... No puedes avizorar con claridad cuándo vas a terminar, ¿no? Pero, dándome cuenta, de pronto pasaron ocho años. Sí, a veces el tiempo pasa muy rápido y la pandemia también nos jugó una... Esa pasada del tiempo. Pero entonces sí, hay una novela, otra novela en ese intermedio. Hay un trabajo muy fuerte que te diría que es la novela que yo me podía permitir después de haber escrito Contarlo Todo. Hay zonas, para mí, que eran más difíciles de ver en su momento, pero que eran parte de los síntomas que yo tenía, como de malestares que yo tenía y cosas que me llevaron en parte a ser escritor. Y que solo desde el mirador, de contarlo todo, de haber escrito una novela, de saber que puedo hacerlo, de observar una etapa, digamos, de un material biográfico ficcionalizado, desde ese lugar dije, ahora sí puedo meterme esta cosa más... más oscura, más adentro, más potente, creo yo. Y en eso he estado trabajando estos años. Producto de ese trabajo han salido otros textos. Yo escribí una crónica que está muy relacionada a ese trabajo, que es una crónica sobre los Rolling Stones en Cuba, que habla de mi infancia, habla de mi barrio, habla de San Luis, de donde yo nací, que es una zona que yo no había escrito antes. Entonces, tanto Punto de Fuga como Contarlo Todo ocurren en Miraflores, en espacios como Barranco, o en la Universidad de Lima en adelante. Pero toda la zona de la experiencia escolar, la adolescencia, la infancia, no la había contado. En verdad, cuando puse Contarlo Todo hablaba de un impulso más que una verdad. Se dijo mucho, no lo conté todo, claro que no lo conté todo, pero lo voy a hacer. Eso es un punto. Y la madurez como escritor y también como persona, porque, claro, hace ocho años, hace ocho años era otro Jeremías con otra experiencia, y es lo que vamos a encontrar entonces en Animales Luminosos. Yo quisiera creer que sí, que cuando uno lee Animales, y he recibido bastante feedback sobre eso, pues tienes a una persona más grande, de más edad, con más mirada del mundo, con un acercamiento más, ojalá profundo, de los seres humanos, de las mujeres, por ejemplo, de los temas, de los asuntos que tienen que ver con la mujer, con la reproducción, con los derechos de las mujeres, también con la mirada del país, porque además la experiencia es más grande. Yo he usado experiencias posteriores a las de la vida que tuve en el Perú, también viví en Estados Unidos. De manera que yo sí creo que lo que voy escribiendo siempre se, creo que se para sobre aquello que hice antes. Cuando yo termino Punto de Fuga, que son unos textos, cuentos, unos relatos en la Lima nocturna, de adolescentes, jóvenes, desbocados y tal, creo que al terminar ese libro me vi ante la posibilidad de escribir una novela, ¿no? Para mí no ha sido fácil el trabajo de escritor, ha sido como bien de lograr cosas y pensar en ambicionar otras, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, escribí una novela, y la que podía escribir era contarlo todo, y luego de contarlo todo, dije, me voy a meter a escribir algo más, que también era urgente para mí, que recién avizoraba en ese momento, que es en lo que he estado trabajando. De ahí se desprende ese texto de los Stones, y de ahí se desprende Animales Luminosos, ¿no? Es decir, empiezan a haber experiencias que ya empiezan a nombrar asuntos que yo no había dicho antes, y que tienen que ver con asuntos de origen, ¿no? Con mi familia, con mi origen, andino, yacuchano, ¿no? O sea que esta novela que vamos a esperar, que no vamos a hablar más de la novela que es Animales Luminosos, va a ser como una novela angular para ti. O sea, yo creo que todas las novelas en las que estás metido son un poco el juego más importante, ¿no? De un momento en esa novela es que aparece en un hiato de la novela, cuando yo termino una versión de ella, es que tengo ganas de salirme de ahí y escribir algo muy, muy, pero muy distinto, y lo que se me ocurre es un campus gringo, en donde suene The National y The Catfire, con chicos y chicas que hablan en inglés, y dije, voy a escribir una novela pop, totalmente distinta a estos temas así coloniales, peruanos y tal. Para salir. Para salir y tomar otro aire, para volver nuevamente, y de ahí empezó Animales Luminosos, como un cuento. O sea, yo pensé que era un cuento, pero creo que por la edad, por la experiencia, ver a chicos de 20 años en un bar, para mí era lo mismo que cuando tenía 30, y se llenaron de otras angustias, que también creo que tienen que ver con el paso del tiempo, con la nostalgia, con el hecho de ser padre y tener una hija ya adolescente, que pronto va a estar en los bares. Entonces se llenó de una cantidad de conocimientos, espero, de experiencias de personas que me permitieron hacer crecer a los personajes norteamericanos, latinoamericanos, y generar una especie de pista de baile que me sorprendió. Eso es lo extraordinario de la ficción. Este es el libro que más fácil he escrito. Empecé a escribirlo y de pronto sentí eso que siempre dicen de que se escribió solo. Se escribió solo. Y finalmente, al final, el libro explota, algo que es absolutamente peruano y que tiene que ver con todo lo que estaba trabajando antes, ¿no? Me alcancé. Y eso es lo que está en la novela, en algún sentido es, finalmente en una novela, yo no lo sabía al empezar a escribirla, sobre cómo el país te persigue. Vayas donde vayas, el país siempre te va a perseguir. Y los traumas de tu país te van a perseguir, aunque tú quieras escapar de ellos, ¿no? Yo probablemente quise escapar de ellos cuando... No, probablemente, estoy seguro de que quise escapar de ellos. Cuando me fui a Estados Unidos a estudiar una maestría, estaba muy agotado de esta ansiedad constante del nudo colonial peruano, de qué color eres, de qué colegio eres, de qué clase social eres, eres más o menos blanco, que ocurre en todos lados, en todos los estratos, en todos los barrios, ¿verdad? Y yo me fui a descansar de eso, en realidad huir. En mi vida, en mi vida personal, ya, digamos, en mi vida. Pero el país te alcanza, donde vayas. Ya no puedes... Es que viene el ADN y es como una sombra, ¿no? Y es como una sombra, sí. Yo usé ese epígrafe en la novela de Alexander Hemon. Es una sombra que te persigue o te guía, ¿no? Es una... Te persigue o te guía como una sombra, ¿no? El país. Y entonces terminé... Gabriela Viner hizo un comentario muy bonito sobre... Es una novela de la primera forma de nombrarse, de decirse. Y yo creo que finalmente escribí esa novela para decir lo que he estado trabajando mucho, que es Ayacucho, lo indio, ¿no? Lo peruano. Que al final todos rezamos por ahí. Al final todos vuelven, ¿no? Exacto. Pero vuelves de diferentes formas, ¿sabes? Con madurez. A veces vuelves con madurez y elaborando. Y a veces vuelves de manera sintomática. A veces vuelves en una cantina, en una borrachera de locos y te sale todo tu indio y tal y tal. Y luego al día siguiente... Y a veces te vuelve más bien como una elaboración. Hay muchas formas de volver. Y en este caso, la vuelta es una vuelta más sintomática, casi sobrenatural. Un evento ahí final en la novela que marca toda esa noche en la que este hombre está buscando, el personaje principal, está buscando un lugar donde estar, una relación que lo enraíce en esta nueva tierra. Está necesitando creer que puede estar en este lugar. Es casi un fantasma. El otro día hablábamos justo de Rivera Martínez, este cuentazo, no me voy a poner en ese lugar porque es una novela muy diferente, pero él tiene un cuento sobre un ángel que va pagando por toda... errando por todos los andes buscando su lugar, ¿no? Yo he sido muy lector de Edgardo y me doy cuenta que es un asunto que está también en las cosas que yo escribo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo enraizo? ¿A qué lugar pertenezco? Esa pregunta me ha... me ha... me ha obsedido mucho tiempo por clase, por raza, por todo en general, ¿no? Como, ¿soy de aquí o soy de allá? ¿Soy oyacuchano o no? Pero si no nací en oyacucho, nací en Lima. Pero en Lima no me siento... Sí, y es a lo que se ve aquí. Y creo que es la pregunta... creo que es la pregunta de los peruanos en general, ¿no? De muchos de los peruanos. ¿De dónde somos o de qué parte soy? Porque puedo haber nacido aquí, pero mis raíces son de otros lados. Y es... ¿Dónde ponerme? Dice Vallejo en los versos. O como dicen, todos tenemos de Inga y también de Mandinga. Claro, pero esa frase de que todos tenemos de Inga y de Mandinga que presupone que también somos blancos, blancos, con Inga y de Mandinga, es una frase hecha, palma y tal, pero genera unos conflictos que estamos viendo fuera y también internamente, ¿no? Aunque uno los niego, ¿no? Están friccionándose esas herencias, ¿no? Creo que la literatura un poco se encarga de elaborar o de preguntar o de trabajar con el lenguaje esos asuntos de todos y de uno, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poquito de la novela. Bueno, que ya hemos estado hablando previo. Inicia con la conversión de estos cuatro amigos sobre qué es un pueblo, qué es una ciudad, que puede sonar un poco, no tiene mucho, pero para ellos sí, porque es una... como que es un debate muy americano, ¿no? ¿Tú lo has sentido así? como que este tipo de debate solo funciona ahí o se puede transportar también a otros lados. Sí, empieza con una novela muy norteamericana porque el campus, el sitio en donde finalmente están ellos, es un campus pequeño en donde la ciudad o el pueblo tiene casi el tamaño del campus, pero muy cosmopolita, lleno de atracciones y servicios que grandes ciudades latinoamericanas no tienen, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando viví en Boulder que yo, limeño, en esa época, 12 millones de habitantes, pasar a vivir en un... curiosamente, en un sitio parecido a Ayacucho, en un sentido de densidad poblacional, una ciudad del interior, creo que es, creo que es finales de Boulder, ahora lo... y por ahí va un poco la novela, pero a mí me costaba un poco sintonizar con un pueblo, con una densidad poblacional tan pequeña y en donde podría llegar Luz Rito o Patty Smith a tocar en el teatro que estaba al costado de la avenida Pearl, o de la calle Pearl Center, ¿no? Entonces, en un momento me pasó que una noche en que salí con unos amigos se estableció esa conversación y por una cosa que no entiendo bien, que siempre es intuitiva, la ficción ópera sí, escribí ese diálogo, escribí el diálogo y dije, esto es algo interesante, pero no sabía que... Ahora creo que es una primera discusión sobre qué cosa es el mundo en clave juvenil, ¿no? O sea, ¿qué es la novela, ¿no? ¿Qué es esto, no? Esto es una... Es como una conversa tarantinesca entre esto, ¿es una cantina o un bar, ¿no? Hay elementos de cantina, hay elementos de bar, hay sitios así, que son sitios que no están definidos y yo creo que en los sitios no definidos es donde la literatura nida mejor. Es un campus, pero también es un lugar medio salvaje, es un lugar de... Es un sitio donde se estudian las ciencias y las humanidades, pero está rodeado de animales y un mundo agreste. Son las seis de la tarde, va a empezar la noche, estamos entre el día y la noche. y en ese lugar empieza el claroscuro, que es justamente la primera frase del libro, ¿no? Salvo el claroscuro, ¿no? Entonces, ahí es donde la novela arranca, el relato arranca, que es la pregunta sobre el mundo, porque todos estos chicos son migrantes, ninguno es del lugar. En Estados Unidos, uno va a Estados Unidos y los campuses son chicos que son de otros estados. Exacto. Y la diferencia de un estado al otro, que acá sería dramática también, un mayacuchano en la uni, un huancabelicano en la católica, es dramático. Ahí todos son migrantes, ¿no? O sea, es decir, casi nadie es del lugar. Entonces, tienes a alguien de la costa este, tienes a alguien del sur, tienes a alguien que está cerca de Canadá y son realmente, es dramático, es como otros países, prácticamente, ¿no? Los emparenta la lengua y ahí yo encontré un lugar bien interesante para ver la identidad, sin quererlo, ¿eh? Yo no trabajo con temas, pero al final terminan siendo, o terminan apareciendo las preguntas sobre quiénes somos, qué somos, qué traemos en nuestros lugares de origen. Y todo esto, Victoria, es interesante porque todo es capital de todos los personajes en la noche. Y en la noche se juega en la vida, se juega en la posibilidad del amor, se juega en la posibilidad de la amistad. Entonces, todos estos materiales eran bien interesantes para escribir una ficción. Porque cuando inicia, claro, están en este dilema, pero luego, cuando sigues con la historia, te das cuenta de que esa conversación no es básica, sino que terminas teniendo, empoderarse en lo que es en toda la historia. Entonces, empiezas a entender por qué hay esa conversación, o sea, no está sobrepuesta, como dices, tiene un núcleo ahí, y de ahí es que empieza a arrancar. Con el tiempo he empezado a trabajar algo que yo llamo como la novela retráctil, es decir, las novelas en donde tú lees una escena y 100 páginas después te das cuenta que la escena significaba algo diferente a lo que significó en la primera lectura. Es decir, la novela permite que las primeras páginas se vayan resignificando a la lectura. No había eso en contarlo todo, es una de las más lineal. Ese es, por ejemplo, un piso que le estoy agregando yo a mi trabajo. Me interesa que las escenas se vuelvan a modificar en la mente del lector mientras avanza. Entonces, ese diálogo que parece tan tarantinesco, ¿no? Gana otras densidades mientras avanza. Porque empiezas a salir y tu cerebro dices, es que ahora tiene sentido lo que estábamos leyendo al inicio, ¿no? Claro, empieza a ganar sentido porque hablan de la locura, hablan de asesinatos, hablan de animales atropellados y hablan de todo eso de una manera muy casual, muy... Pero luego lees la novela y empiezan a aparecer esos elementos de otra forma, ¿no? Exacto. Exacto. Hablan del horror político, hablan de la gente que puede enloquecer, hablan de... sin querer. Todo empieza así como una conversación... Todo empezó como jugando. Y luego ya te das cuenta de que, espérate, esto no es así. Es como acaba la noche muchas veces, la noche, cuatro o cinco de la mañana aparecen cosas muy grandes. Aparecen cosas muy grandes, ¿no? Eso es lo que reflejamos acá. Y como comentábamos un rato, el tema de la migración, el personaje, el principal, del cual no sabemos el nombre, él no quiere hablar de dónde viene, es como que muy retraído. Hay otra versión, ¿no? Sí. Hay como una vergüenza de quién es, o un retraimiento, ¿no? ¿Por qué ese perfil por algo muy puntual? Cuando empezaste a crear la historia, fue el primero que vino, ¿así va a ser el perfil del personaje? ¿Por qué exactamente? Mira, cuando escribí el diálogo, ya no lo recuerdo bien, pero recuerdo que en un momento la conversación está ocurriendo entre norteamericanos y uno de ellos le dice ¿y tú qué piensas? Y entonces ese chico es llamado a la conversación por alguien. Pudo no haber sido llamado nunca y no había novela. Pero dado que alguien lo llama a la conversación, su punto de vista aparece y es el punto de vista del migrante más lejano porque todos son migrantes, ¿verdad? El chico que le dice ¿qué piensas tú? Es un chico de Minneapolis, están en Colorado y los otros son de Seattle y el otro es de Tucson, ¿no? Son lugares bien lejanos, o sea, bien lejanos no necesariamente cercanos a Colorado, pero estoy en el sur, muy lejos. Y entonces es llamado a conversar sobre un mundo que realmente es absolutamente ajeno, ¿no? Ahí yo estoy trabajando, creo, el nivel de indefensión y de minusvalía que se siente emocionalmente y psíquicamente los primeros días de la migración, los primeros meses de la migración, cuando tú has migrado a un lugar queriendo adaptarte a él y además que es un lugar en donde el idioma es diferente y no lo tienes contigo, es un estado psíquico muy, pero muy delicado y donde hay estados psíquicos delicados es donde la novela funciona, creo yo, y el personaje salió así, es llamado a y empieza a observar, es llamado primero a la discusión, luego es llamado a un plan, vamos de bares, wow, yo pensaba estar en mi casa leyendo novelas en español, preparándome para estudiar y todo hubiera sido normal, digamos, todo está controlado, pero cuando estos lo llaman él no puede negar porque le interesa conocer la noche norteamericana, pero se pone en riesgo allí y entonces él sale y ahí el riesgo aparece porque puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero pone sus corazas, son desconocidos, tiene sus corazas, todo el tipo está pensando cómo voy a llegar a casa, qué bus tengo que tomar para volver, porque tengo que responder, está siempre sobrepensando lo que va a decir, y ahí está también una ansiedad que yo viví y que también algunas personas me han comentado, lectores que me han comentado de diferentes procesos de migración, la enorme ansiedad que sientes cuando entras a una nueva cultura, estás como muy atento, estás mirando cómo actúan, estás tratando de entender los códigos, llegas a tu casa y realmente terminas agotado, como si estuvieras interesante, te he dicho esto y he recordado los primeros días en que tenía mi hijito, me llegaba a la cama y me llegaba a dormir muerto, yo creo que es porque estás pariendo a un nuevo tú en ese otro país, ¿sabes? Lo loco, lo difícil es cómo alumbrar a un nuevo ser tuyo, una nueva conciencia sin abandonar la anterior o sin que entre en pugna con la anterior, yo creo que todo ese tema de la migración me aparece constantemente porque soy hijo de migrantes y creo que soy hijo de dos migrantes, mi padre y mi madre y como muchos peruanos, no todos, les fue difícil sintonizar a esa conciencia que tuvieron que hacer nacer en Lima y al ayacuchano que dejaron atrás, y eso generó unas tensiones interiores, unos desgarros en las cabezas de estos dos señores de los cuales yo soy hijo, entonces tú recibes todo esto y luego todo eso aparece en lo que escribes cuando te pones a escribir. En tu caso en la literatura, porque es tu forma también de ir sacando todo esto. Un amigo me comentó que me hizo ver desde los cuentos de Punto de Fuga que se me da mucho el tránsito, es decir, tengo varios cuentos sobre personas que están yendo de un barrio al otro y también en lo que estoy trabajando hay escenas así pero poderosas de tránsito, de viaje, se me da mucho y me doy cuenta que creo, quiero creer que tiene que ver con hechos centrales en la violación de mi familia, que tiene que ver con desplazamientos tremendos y quiero creer que son parte de cómo nos hemos construido también como país. Curiosamente es lo que menos se ha narrado en el Perú o una de las cosas que menos se ha narrado es el tránsito mismo. Hay algunos ejemplos pero no hay muchas novelas sobre el viaje de la migración. Exacto, exacto. Hablábamos también o perdón, tú comentabas desde el inicio sobre las dentro de los temas las decisiones de la mujer. Aquí hay acá hay varios aspectos uno en especial que me llamó la atención por la conversación de Nat con este personaje principal cuando la chica con la que él salía le decía que probablemente estuviese embarazada pero que ella iba a decidir. La decisión era de ella punto si abortaba si no lo decidía ella y en esa conversación pues ese mismo escenario aquí es un crimen abortar en nuestro país es un crimen. Y se está criminalizando en Estados Unidos y ahora exacto eso ocurrió hace la novela ocurre en el 2005 me parece pre-Obama está por aparecer su gobierno de Bush de segundo Bush. Claro ahora sí ya está cambiando la situación pero en ese momento eran las mujeres las que decidían sobre su cuerpo porque las leyes las protegían en ciertos estados en una buena cantidad de estados y decían bueno en tu país no en tu país es un crimen entonces realmente la que debería decidir es la mujer en este aspecto y le decía tú solo la puedes acompañar más nada puedes hacerlo y era una conversación de muy un hombre maduro de este chico que se estaba sintiendo desesperado porque algo tenía que hacer fue mucho lo que ocurre también claro el personaje principal a mí me sirvió este hombre del sur para acercarme nuevamente a la escena de los 20 enloquecidos de los que hablaba Keroa con unos años más de experiencia entonces hay un chico que es menor que está pasando cosas que son muy fuertes y que tienen que ver justamente con las decisiones de la mujer y son reflexiones a partir de ahí de ese tema también había un asunto que tiene que ver con la metáfora o una de las metáforas del libro que tiene que ver con las luces en la oscuridad alumbrar también dar a luz también está muy presente ahí y claro en el juego de la seducción y de las discotecas y tal y tal puede parecer muy cristiano pero luego de que pasan cosas que pueden ocurrir también tienen consecuencias y entre ellas está la posibilidad de un embarazo entonces se discuten diferentes momentos de la novela las posibilidades de abortar o no y sus consecuencias es un tema muy importante de los dos géneros pero del femenino muy fuerte en esos años en que tú puedes salir embarazada y sientes que el embarazo puede interrumpir planes o proyectos o tal que tienes entonces también ahí aparecieron experiencias historias que he escuchado como todos y que vinieron digamos a enriquecer ojalá la novela sí a mí me pareció muy fuerte por la diferencia y porque claro ahora el tema ya está cambiando lamentablemente pero aquí sigue siendo todavía un crimen y es muy duro porque las que se salvan son las que tienen dinero el que se contaba se van a Miami a abortar en cambio las que no tienen recursos se mueren o tienen que tener hijos que no o mínima también lo hacen con condiciones pero tienes que gastar una cantidad de dinero y las mujeres más bien empobrecidas ponen a riesgo sus vidas por la criminalización del aborto una cosa que ha pasado con la novela cuando ha aparecido ahora en Perú y en otros países en algunas conversaciones que he tenido entrevistas es lo relativo que son que son los triunfos de la libertad en materia del cuerpo de la mujer cuando la novela cuando la novela ocurre digamos que Argentina no había ganado ese derecho es decir el sur no lo tenía el norte sí y ahora más bien Argentina lo ha ganado y en Estados Unidos hay retrocesos eso nos muestra que es un campo constante y nunca está ganado del todo siempre es una pugna entre el conservadurismo y la visión más progresista que es la que yo adhiero aunque en la novela es un campo de discusión yo no soy no tengo una posición fija hay diferentes posiciones pero está ahí pero sí pero sí creo yo que hay un fondo que es darle la posibilidad de decisión a la persona sobre su cuerpo sí aparece mucho ese tema de la reproducción y tiene que ver también con esto mira qué interesante que es con este asunto de hacer nacer un nuevo tú en otro país y que tiene que ir con temas que aparecen más allá con la madre y tal que también están en la novela tienen que ir por ellas se menciona mucho América Latina y sobre todo en el caso de Todd que se enamora de este concepto cuando va a Chile y aprende el español y es como que romantiza esa idea entonces en una conversación él dice no todo al sur es Cuba entonces cree igual que América Latina sigue siendo como dicen los prisioneros un pueblo al sur de eso pero es interesante porque ahí ese diálogo cuando lo acabas de recordar tiene una carga irónica para mí era era un poco comentar el boom ¿sabes? porque cuando el boom de la novela aparece la visión es cubana la romantización el Che Fidel Fidel y el Che de esa época los que toman ¿no? este de Valle Cochinos y toda esta cosa romántica ¿no? y Todd creyendo que él tiene una visión diferente ¿no? más verdadera dice no todo es Cuba y sin embargo en su visión desde el punto de vista de nosotros todavía hay una romantización de América Latina ¿no? que pasa por el filtro de un de una mujer que él conoce en Cartagena de India ¿verdad? Alma Alma y y y claro te quedas te quedas prendado de eso y claro ahí yo yo intentaba escribir en algún momento cuando los personajes se dieron una novela panamericana ¿no? que también expandir el concepto de América que tiene Estados Unidos ¿no? entonces sí hay personajes se habla mucho de situaciones que tienen que ver con otros países de América Latina porque también los campuses son muy cosmopolitas ¿no? hay gente de muchas extracciones de muchos países y ahí se encuentran las visiones que tiene tanto el personaje que también al entrar en la noche americana ve elementos que reconoce de las series y de las películas pero también encuentra corazones rotos y cosas que no estaban en lo que el país proyecta de sí lo que Estados Unidos proyecta de sí mismo y también descubrimos el otro lado porque digamos que la novela también es importante generar contrapuntos y te das cuenta que ellos también que son gente que se interesan en el español por eso es que también es verosímil que salgan con este chico del sur que al español tienen también una visión no del todo completa de la parte ¿no? de nuestra ¿no? del sur cuando hablan de que querían hacer el recorrido del Che pero que no no continuaron porque uno de ellos perdió el pasaporte que lo dejaron en la paz entonces claro se nota como un viaje ¿no? como algo de jovencitos pero ¿hasta dónde? es que vas a llegar después con bueno estás estudiando de política y de racional yo tuve la suerte hay personas ahí que están relacionadas con gente que conocí ¿no? tuve la suerte de conocer a un amigo que vivía en Seattle que estaba muy muy interesado en la literatura latinoamericana alguien que no era del departamento porque cuando tú llegas a las facultades de español tú puedes estar solamente con españoles y estudiaba literatura rusa un chico de Seattle fascinado con Chekhov y los rusos y muy interesado en América Latina había leído Bulgakov le encantaba el maestro y Margarita y había llegado García Márquez entonces quería aprender español entonces nos juntábamos para hablar español y inglés porque mi inglés era macarrónico y ahí fue que nos dimos cuenta que nos gustaba la literatura nos dimos cuenta que éramos lo que ahora nosotros ahora se nos sentimos hermanos casi ¿no? y somos totalmente distintos de origen y gracias a él yo tengo el acceso a la noche norteamericana y ahí conozco a Todd y a Nico esos personajes no les cambié el nombre son parecidos aunque tienen otros elementos más y a partir de ellos me di cuenta de las visiones que ellos tenían de América Latina hay otras anécdotas que me pasaron a mí muy curiosas yo vivía con un roommate que era norteamericano chiquillo recuerdo que un día en una reunión me llamaron él y todos sus amigos y amigas que eran unos chiquillos para ver para que yo catara marihuana porque ellos estaban convencidos de que yo era un especialista en marihuana es una visión que tienen de América Latina o sea hay un peruano arriba de Colombia debes saber debes saber si la que nos han vendido realmente es buena yo que me marihuana muy poco en realidad pero bueno aquí allá hice la finta y todos que bien te das cuenta que hay como esas visiones que son divertidas también pero que la literatura tiene que un poquito ¿cómo decirlo? de construir ¿no? de penuzar ¿no? que intenso ¿qué te gustaría que el lector se quede cuando termine de leer Animales Luminosos? mira yo creo que una buena noche una noche intensa una noche con giros imprevistos y creo que por eso también la novela cuando empieza con este diálogo no se sabe muy bien sobre qué va a ser porque cuando uno sale de noche no se sabe qué va a terminar no sabes si vas a terminar en una estación de policía o vas a terminar no sé enamorado para toda la vida ¿no? la noche es un lugar muy sobre todo cuando tienes siempre es un lugar de riesgo y definición pero cuando tienes veintitantos años y tu pizarra de vida está todavía vacía y tienes algunos trazos la posibilidad de llenarla es muy grande y cosas muy importantes pueden ocurrir ¿no? me gustaría eso me gustaría que quien leyera Animales Luminosos se meta a esa aventura a ese peregrinaje porque pasan por cantinas bares discotecas hasta llegar a un lugar muy particular al final de la novela que te haga sentir esa sensación de un viaje que además es un viaje por un lado de aventuras nocturnas y que sin embargo habla de cosas muy profundas que me encantaría que el lector le removiera asuntos de su país de su identidad y de su conciencia ¿no? perfecto gracias Jeremia por tu tiempo por todo lo que nos has brindado y sobre todo para invitarnos a que lean Animales Luminosos por favor invítanos tú a leerla bueno nada la novela está allí y sería maravilloso que los lectores que han ido leyendo algunos de mis libros ya también se mantengan y lean Animales Luminosos y la verdad que ahora ya estoy esperando que salga esa gran novela esperamos grande al menos ojalá no sé que por lo menos ya tengamos noticias de que ya viene de que ya está cerca porque me ha picado mucho la curiosidad así que estoy seguro que los que están viendo la entrevista también así es que ya saben Animales Luminosos lo pueden encontrar en librerías Frisor y si han visto esta entrevista por favor suscríbanse al canal muchas gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.